La panista de Forosina Cruz Mendoza, diputada electa de la 63 legislatura, formará parte de la mesa directiva con el cargo de tercer secretario B. En la entrevista, indicó que como diputada priorizará la transparencia en la rendición de cuentas. Urgió revisar los órganos financieros como la 62 legislatura, la Defensoría de los Derechos Humanos y la Auditoría Superior del Estado, sin importar que estos sean autónomos. Le urge el tema de rendición de cuentas, independientemente que sean órganos autónomos, por el simple hecho de recibir recursos públicos, por ese simple hecho tiene que ser auditable, tiene que rendir cuentas, transparencia. Hoy a Oaxaca le urge, bueno, en general a todo el país el tema de transparencia, yo creo que es el cáncer que le duele hoy a México y por lo tanto pues es parte de la agenda que vamos a impulsar. Formamos parte de la construcción de la Ley de Responsabilidades Administrativas a nivel nacional, por lo tanto vamos a pedir que también sea también aplicable para los estados y en específico para Oaxaca. Y sancionar quien se tenga que sancionar, yo lo he dicho más allá de colores, es un tema de lo que se tiene que dar a Oaxaca y para Oaxaca se necesita transparencia, rendición de cuentas. Yo creo que debería ser una agenda de todos los partidos la rendición de cuentas y de todos los que de alguna forma estamos en el servicio público. Más allá de nombres, yo creo que es primero revisar cómo se deja el sistema financiero de este gobierno que se va y también de los congresos, de los órganos autónomos, no nada más el ejecutivo, sino que el propio Congreso del Estado, de esta legislatura, Derechos Humanos, la Auditoría Superior del Estado, porque todos reciben recursos públicos, por lo tanto al recibir el recurso público pues tiene que transparentarse. Uno de los temas para mí significa el tema de rendición de cuentas. Formé parte de la construcción de la ley de responsabilidades administrativas que se presentó en el Congreso Federal y hoy lo queremos implementar en el Estado de Oaxaca. ¿Por qué? Porque de repente se cuestiona, se nos cuestiona por el tema de corrupción y etcétera, etcétera, pues es momento de que todos abracemos el tema de transparencia para poder proponerlo como iniciativa y que ojalá en su momento sea aprobado. Trabajar para Oaxaca, o sea, si las iniciativas de todas las fuerzas políticas, sea del PRI, del PRD, de Morena, es en beneficio de Oaxaca, ahí voy a estar. Yo soy una mujer de acuerdos y de diálogo, siempre y cuando sea para beneficio de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.